Hola amigos de Youtube hoy es mi primer versus de 6 personajes los cuales son elmo del video elmo versus monster coquies versus boba asesino versus sony de fnasman y mania versus ronald mcdonald del video apimeal versus el traje de fine nines at chuki chese versus corrupted boyfriends y nada mas que decir comésemos. En un día el traje decidió salir de ahí y dirigirse a un parque pero en chuki chese había una colaboración con la pizzería sonic superhéroe pizza sony despierta y desconoce el lugar y se va de ahí mientras tanto evil boyfriends ya había contagiado a pico y decidió ir a un parque y en ese parque elmo estaba vendiendo galletas pero escucha un grito va y ve a ronald mcdonald matando a una persona elmo se prepara para pelear ronald tira un grito muy fuerte y alerto a todos todos llegan y ven a elmo y a ronald mcdonald todos se miran para comenzar pero llega boba asesino porque en la pizzería nickelodeon le pago a chuki chese y dieron el episodio perdido de boba esponja todos se miran para empezar el combate elmo versus boba asesino sonic versus el traje ronald mcdonald versus evil boyfriends sonic le intenta dar un golpe al traje pero el traje le da un golpe a sonic dejador o casi bloqueado pero sonic con su velocidad le dan un triples golpe al traje ojo que solo mi teoría pero el traje esquivo uno agarre de la mano a sonic y cuando se ve estaba por arrancar sonic mata al traje el estilo cuando mata al jugador elmo se va corriendo hacia bob y le da un eco con bob pero bob le da un espatulazo en la cara a elmo elmo enojado le da un golpe a bob bob cae al suelo elmo le da patadas a bob con todas sus fuerzas bob espieza a sangrar dejando a bob fuera de combate ronald mcdonald intenta descuartizar a eric boyfriends pero eric boyfriends lo esquiva le da golpes a ronald pero ronald salta muy alto pero eric boyfriends lo agarra y lo tira al suelo pero ronald mcdonald corre muy rápido le da mordiscos a eric boyfriends resiste a eric boyfriends agarra a ronald mcdonald cuando lo iba a matar sonic ataca eric boyfriends y tira a ronald hacia al suelo dejando inconsciente a ronald mcdonald ojo no murió sonic le da muchos golpes a eric boyfriends pero eric boyfriends le da un golpe muy fuerte eric boyfriends tiene una idea que se haga el muerto haciendo que sonic haga el baile de victoria pero eric boyfriends mata a sonic arrancándole la cabeza ronald mcdonald despierta y ve a elmo lo intenta atacar pero eric boyfriends llega y los tres se miran para pelear ronald mcdonald y elmo atacan a eric boyfriends pero saca sus espectáculos y ataca a ronald mcdonald pero elmo por atrás intenta orcar a eric boyfriends pero agarra a elmo y infecta el brazo de elmo elmo siente dolor pero lo desiste ronald mcdonald salta hacia eric boyfriends tirando eric boyfriends infecta a ronald mcdonald haciendo que no sea más ronald mcdonald sino edil ronald mcdonald pero por atrás elmo orca a eric boyfriends pero la corrupción hace que elmo no se más elmo sino evil elmo y eso haciendo que eric boyfriends gane el combate